Inflexión en la reflexión Hechos salen mis heridas para sentir más la vida cuando escuece Solo sigo obligaciones si me apetece Y es que a veces el estrés es amanecer en trece martes trece A veces un siempre es nunca pero nunca un nunca siempre Siempre mi rap es puro estilo Mi rap es el lenguaje en el que expreso los sentidos Mi rap es amor dolor por los recuerdos del olvido Mi rap es la revolución de un alma profuga ante el micro que huye de la cárcel Que limita el pensamiento cual proscrito Soy equilibrista sobre el filo de un folio recién escrito Soy psicólogo y psicópata, sociólogo y sociópata Alcohólico y ludópata porque el rap no es un juego de azar Hay que entrenar para ganar, entidad no empata y basta Hasta homenajeo a los rappers en que creo No significa que el ama culos de chulos con estilos feos Ni de directivos de sellos que abusan, de quien contratan Crees que te puedes disfrazar con esa corbata Te delata el mal olor a rata de cloaca Ya dije que el tiempo nos mata Me siento más cansado cada día que me levanto Entre tanto tonto entrenando tanto Dando calos a cigarros largos Aquí los malos tragos son sanos porque dejamos la vergüenza en vasos Y brillamos como astros No te resistirás a mis encantos cuando canto Porque yo sé cómo hacerlo bien sin esperar un tanto Un cómo, un cuándo, una risa, un llanto Se dan la mano y deciden nuestro estado mientras planto Semillas de paz en el campo de batalla En mi carrera musical llenar tu oído de mensajes La mejor medalla y tiene su encanto Sonando dando vueltas en un plato Con una aguja que me raya y que me sigue a donde vaya Como el mar a las arenas de la playa Hace que fluya y que pueda atravesar cualquier buralla Atravesar hasta alcanzar la inspiración para dejarla embarazada Y es que soy el amo porque sé que ella me ama Hoy me siento constructivo y vivo entre la inspiración Con la voz en on Esta inflexión en la reflexión Hoy me siento constructivo y vivo entre la inspiración Con la voz en on Con inspiración en la reflexión Me dolía el pensamiento Pero conseguí hacer de cada equivocación un acierto Y ahora mi fortaleza es fruto de mi sufrimiento Aunque mi mente se lamente y se sienta impotente Por eso miento Y digo que soy feliz Porque las palabras se las lleva el viento Si estoy triste lo escribo y lo exteriorizo en conciertos antecientos Que se identifican con lo que siento Siento ser sincero El rap es el medio y mi voz el instrumento Para remover los cimientos De la conciencia con conocimiento De momento entonando ando Perdido por el monte de las ánimas Sin esperar un monumento No hay momento que no permanezca unido a esto Como la muerte al nacimiento Hoy es día de reflexión Hoy muestro lo que llevo dentro Hoy me siento constructivo y vivo entre la inspiración Con la voz en on Esta inflexión en la reflexión Hoy me siento constructivo y vivo entre la inspiración Con la voz en on Con inspiración en la reflexión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!